La planación que hemos hecho dentro de este plan establece que iniciamos a partir del día de mañana, 13 de febrero, y el plan tendrá vigencia hasta el día 15 de diciembre. El 15 de diciembre se tendrá que hacer un corte de caja para ver en dónde estamos y qué sigue. Pero este plan tiene vigencia de mañana hasta el 15 de diciembre. Tendrá una evaluación intermedia el día 15 de junio, que nos va a permitir también recalibrar algunas cosas y tomar, si es necesario, nuevas decisiones. En este periodo, entre mañana y el 15 de junio, que será una evaluación, va a haber tres fechas que van a tener protocolos específicos. Los días de vacaciones de Semana Santa, que vamos a anunciar qué medidas se van a tomar un mes antes de llegar esta fecha, con tiempo suficiente, se van a definir protocolos específicos. También la fecha del 10 de mayo, el Día de las Madres, que el año pasado nos pasó una factura muy cara, como recordaremos, el hecho de haber dejado de cuidar las medidas y disposiciones sanitarias, se vieron reflejados días después en el aumento del número de casos y del número de personas hospitalizadas. También habrá un protocolo que se anunciará un mes antes del día 10 de mayo. Y, por supuesto, el día 6 de junio, que es el día del proceso electoral y que trabajaremos un protocolo especial para la celebración de esta jornada democrática. Adicionalmente, a partir de la evaluación que se haga el 15 de junio, iremos también tomando definiciones sobre otras fechas posteriores que pueden implicar la necesidad de establecer protocolos específicos. Puede ser las fiestas patrias, puede ser el Día del Padre, en fin, vamos a ir anunciando por lo pronto. Son tres fechas que se van a revisar con protocolos especiales antes del 15 de junio. Adicionalmente, en esta línea de tiempo, tenemos que entender que se ha tomado una decisión en la Mesa de Educación. A partir de esta idea de darle certeza a todos, consideramos que no hay condiciones en este momento, a pesar de que hemos mejorado nuestras circunstancias en la emergencia sanitaria, pero no hay condiciones para regresar a clases presenciales. Por lo tanto, la Mesa de Educación lo que ha decidido es que nos vamos a preparar y vamos a anunciar en los próximos días las medidas para reforzar el modelo de educación a distancia para cerrar este ciclo escolar hasta el mes de junio. Y que de una vez lo adelanto, sea como sea, contra viento y marea, es sí o sí vamos a regresar a clases presenciales en el mes de agosto. Nos vamos a preparar para ello. Va a ser también un enorme reto, pero es mejor darle certeza a la gente de dónde estamos en este momento, qué se puede esperar en los próximos meses y qué es para lo que nos tenemos que preparar en el futuro inmediato. Entonces, reiterando, lo va a explicar en un momento más Bárbara Casillas, pero en principio se toma la definición de que el regreso a clases presenciales iniciará para el ciclo escolar que empiece en agosto. Respecto de la educación básica, como ya lo decía el gobernador, no hay condiciones en este momento para regresar a las clases presenciales. Sin embargo, la Mesa de Educación también estará dando los detalles de qué actividades sí pueden realizarse en el entorno escolar y además de qué actividades adicionales tendrán nuestros niños, niñas y jóvenes para terminar su ciclo escolar de mejor manera desde la virtualidad. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.